hace poco hablábamos de que playstation ya estaría buscando diversificar su negocio no es decir no limitarse a las consolas para no más allá de 2024 2025 y eso incluía ya empezar a sacar todos sus juegos también para pc que ya lo está haciendo sacar juegos exclusivos para su división de móviles y cosa que ya también está empezando a hacer y pues de luego empezar a vender hardware para otras plataformas que es lo que está haciendo con su nueva plataforma con su nueva tienda de productos de monitores y audífonos gamer están más enfocados a la pc que al propio playstation en lo cual para muchos es una clara señal esto sumado con los resultados económicos que ha tenido son y últimamente con playstation que ya no es tan rentable como solía hacerlo en la generación anterior pues de que la playstation podríamos estar viendo el inicio el inicio de su declive es decir el principio de su final tal como tal cual lo conocemos hoy en día no es que la marca vaya a desaparecer sino que va a convertirse en otra cosa diferente a lo que nosotros conocemos actualmente como playstation y otra muestra de ello es que han presentado junto a backbone un nuevo control específicamente pensado para iphone aquí está el control en el control y está que están presentando como puedes ver es un control que se parece pues a básicamente muchos controles que hay para android sin embargo éste tiene la característica de que está pues diseñado específicamente para ios y que desde luego hacen bien en copiar el esquema de control de xbox que es el análogo arriba y la cruceta abajo cosa que los controles de playstation siempre han tenido al revés lo cual demuestra que esta playstation sabe que es la distribución ganadora no tiene obviamente los botones de playstation y pues bueno este este control se promociona mucho para lo que es y es remote play es decir el servicio de juegos de moto de playstation pero claramente en ios lo que la gente podría estar más interesada es usarla para simple sencillamente utilizar plataformas como este día plataformas como envidia plataformas como amazon luna o bien x cloud para que sea más irónico el asunto es decir jugar en tu ios el game pass con un control de playstation no sabes que hay que avisarlo es eso sin embargo el precio recomendado de este teléfono de este perdón de este control va a ser aproximadamente 120 euros lo cual lo pone en una pues una posición un poquito difícil de que la mente es una opción a considerar tomando en cuenta de que hay muchos otros controles que por mucho menos dinero que eso se pueden llegar a dar una buena experiencia ahora bien qué punto de su favor tiene bueno que este control para empezar está pensado para iphone para ios es decir que ya tiene el conector de la forma en la posición que debe de estar con eso me refiero a que este control realmente no es que utilice una batería interna ni que se conecte por bluetooth que agrega latencia quieras o no al ya de por sí al ya de por sí latencia presente en aplicaciones de juego en la nube como el ps remote o como x cloud no la buena noticia es que se conecta al puerto lighting de tu iphone y pues bueno consume la batería del mismo teléfono lo cual para muchos no les va a gustar eso pero ciertamente eso elimina un poco lo a el tema de la que pudiera incluir otros teléfonos que se conectan vía bluetooth es una buena razón sin embargo esto no quiere decir que sea el único teléfono el único control que hace eso en aquí está vamos a ver un poco del vídeo a ponerle silencio aquí y pues está bonito el diseño a mí la verdad es que me gusta bastante en el iphone no es un teléfono que sea extremadamente largo como si lo es el que tengo yo el poco x 3 pro entonces jugar de esta manera probablemente no se sienta tan mal como si se siente mal en el play en el poco x 3 pero que parece que siga dando pues el el mando con los brazos extendidos por lo largo que es pero bueno aquí tiene un poquito más de sentido esta configuración yo le voy más a otras opciones como las de vídeo que utilizan una especie de adaptado para el control que hace que pues tu control se maneje como un control pero bueno esta es la propuesta de playstation no se ve tan mal y pues yo te comentaría de orden alternativa que es mucho más económica que es el game sir x 2 el cual está disponible para no solamente para ios también tiene una versión que está para android porque tiene en lugar de puerto light y men como conector es esto lo que presenta el de playstation tiene un puerto usb se es pues compatible con casi ya todos los teléfonos android ya creo que no hay ningún teléfono android que utiliza el micro usb ya todos están en usb y si aún así tu teléfono tiene una el puerto en una posición rara por alguna razón o no le o no es no no crees que vaya a caber aquí o muchas otras razones por los que no quieras tener el conector también tiene una opción bluetooth que es el mismo control pero sin ningún tipo de conector y este obviamente se empareja por vía bluetooth lo cual desde luego pues se agrega un poco de pues de la de latencia no pero ahí está hace que hay otras opciones es el menos diseño están sino más bonitas al menos a la parte de lo que presentó playstation a un precio más accesible se está como en 60 dólares me parece y pues de lo que ofrecen lo mismo con una conexión directa para incluso aquí este está pensado también específicamente para ios y probablemente de una mejor sensación aunque claro también depende mucho el uso que le vayas a dar quizá hay quienes pues confíen más en una marca ya establecida como playstation con que ese es su primer control de este estilo con su marca al menos pues tampoco es que sea una garantía que vaya a ser mejor que games ir que tiene pues básicamente desde que salió ustedes han visto que yo he diseñado ya algunos controles de games ir y otros más que tengo que enseñar aún y que los tengo este pues ya tienen años y tienen callo con haciendo controles para específicamente para dispositivos móviles ios y android entonces competencia hay que bueno que haya más competencia ahora oficial de playstation el control está bonito se parece mucho tiene el lenguaje de diseño muy similar a lo que tiene playstation 5 actualmente y eso pudiera ser también el motivo por el que muchos opten por este control aún sabiendo que es una opción un poco más cara que en la competencia y games irnos que sea los únicos hay muchos muchísimos más controles de ese estilo para ios entonces pues ahí está la información del control de playstation esta será otra señal de que playstation ya próximamente sólo va a ser una marca y ya no como tal una consola o bien crees que solamente es son y tratando de diversificar y bastardizar un poquito la marca no ya metiéndole a lo que sea rato vamos a tener este calcetines playstation y lo digo ahorita ya noté la fecha porque en un futuro puede que tengan que referenciar este clip cuéntame tu opinión del nuevo bando backbone de playstation para iphone y si tú te lo vas a comprar y para qué lo usarías para jugar al game pass estaría genial así que pues vamos a ver los comentarios